No, Andrina, me bajas, disculpar. Pero ella era la que más me quitaba la ropa. No, Daniela, tú también. No, Nahuala, tú sí eres descarada. Nahuala, Daniela, tú también. Nahuala, tú cómo me bajas así como así. ¿Qué va a decir la gente? Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maina. Y en esta oportunidad, yo no estoy sola en este video. Estoy muy bien acompañada de una persona súper especial. De mi hermana querida, Daniela. Ay, hermana, qué pinta. Ay, bueno, en realidad esta invitación fue gracias a ellos porque al parecer les cayó muy bien mi hermana, que la conocieron por mi cuenta de Instagram. Estuve unos días con ella en su casa y, epa, todo el mundo me decía, ¿qué haces un video con tu hermana? ¿Has un video con tu hermana? Y bueno, aquí estamos complaciéndoles. Vamos a estar haciendo el tag de la hermana. Vamos a poner a prueba qué tanto nos conocemos una a la otra. Medio vi las preguntas que nos hicieron y estaban un poco incómodas. O sea, hay una que otra pregunta sí que está como... ¿Estás preparada? Yes. ¿Vas a responder toda esa pregunta? Claro. Con toda la sinceridad del mundo. O sea, aquí nos vamos a destapar. Cabe que atarde que nosotros no somos solamente dos, somos tres. Tenemos una hermana mayor, pero ella sí no se va... No, yo creo que ella sí no se veía esto. No, ella no se veía esto. Yo, o sea, le sigo más la corriente con este tipo de cosas. Sí, si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Si le hagas allá abajo, clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí. Y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. No les dejo el de mi hermana porque ella lo tiene privado. Así que vamos a hacer una campaña aquí. Díganme si ustedes quieren que la ponga público. Público, Daniela. Es que yo no me lo puse público y no me lo puse. No, 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 no. Díganme abajo en los comentarios si quieren que... No, sí, la vamos a mi hermana, Ana. Ahora que mi hermana hace unas cosas espectaculares, de verdad que sí. Bueno, no le demos más vuelta al asunto. Vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, aquí tengo las preguntas que ustedes nos hicieron por mi cuenta de Instagram. Para no hacer trampa, lo que vamos a hacer es que una la elijo yo y otra la elige Daniela. Nos alternamos ambas con cada pregunta. Exacto. La que quiera, la que vayamos a elegir. Ok, comienzo yo. A la cuenta de uno, a la cuenta de doce. Dale a la hermana, Ana, Ana, Ana. Ya, o sea, que me pregunten lo que me tengan que pregunten. ¿Quién era más enamoradiza? Bueno, por supuesto, yo. La verdad que sí. Daniela, 100%. No, 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 no. Qué horrible, Daniela. Muchachas, las mías adolescentes que estaban aquí viendo a mi mamá. Disfruten, disfruten. No es que yo me arrepienta, porque no me arrepiento, obviamente. Pero sí siento que a medida que va pasando el tiempo, uno dice, ay, concha, lo hubiese hecho esto, lo hubiese hecho lo otro. Pero bueno, sí soy la más enamoradiza, sí. Así que yo estaba más pendiente de las amigas, de mi rumba. No, mi hermana era rumba, rumberanero. Para lo que son de Venezuela, rumberanero no tiene rival. Yo desde que, claro, porque yo salía con mi hermana mayor, entonces así me dejaban salir a mí desde más temprana edad. Creo que tú, en ese sentido, fuiste como un poco más tranquila. Sí, cuando a ella la invitaban a salir, pues yo también iba. Así sí decía. O sea, yo me decía, vamos para nosotros, vamos. Vamos, vamos, y así. Como que a la playa, los viajes a la playa, todo eso. Yo los viajes a la playa, mis amores, yo no los pude hacer. No los pude hacer hasta que tenía 21 años, que mi papá dijo, bueno. Bueno, o sea, como que ya, bueno, y fue porque les jalé, pero... Pero porque no te venías con nosotras. Ah, porque es que yo tenía que estar de cachete engrapado con las muchachas. Bueno, pero qué divertido que uno hubiese querido estar... Claro, en ese momento, en ese momento, viéndolo bien, o sea, sí, es súper chévere. Ahorita que ya, pues obviamente nosotros tenemos una relación de, aparte de hermandad, de amistad, son mujeres amigas. No sé, yo creo que en esa etapa de la adolescencia uno como que, Ay, ¿quieres esta? Es como que todo le molesta. Como que mis hermanas no. Exacto, ella dice como que yo es más tío estar con mis hermanas. No, claro, yo las amo y las adoro igual, pues teníamos muy buena relación. Pero no sé, siento que no era igual a ese hombre. Ok, te toca a ti. Ok. Ok, eh... Describan cada una a su hermana en tres palabras. Esta está complicada. Sí está. Pero bueno, yo describiría a mi hermana... Perseverante, alegre y optimista. Ay... ¿Por qué? Porque mi hermana es una persona que de verdad, o sea, así la meta sea cuesta arriba, ella se fija, se lo propone y lo hace y lo hace de la mejor actitud y por eso es que yo de verdad la admiro mucho a ella. Ay, hermano, qué bello, mamá, no llora. Bueno, yo te describiría a ti como una persona súper dulce. Daniela es una persona muy dulce, como más cariñosa y también es como firme en las decisiones que toma Daniela. Súper soñadora. Ella es de esas personas que siempre está soñando Y siempre se emociona mucho con todo Y eso es muy lindo de ver Una persona que siempre se entusiasme por las cosas Estamos muy cursi, ¿verdad? ¿Quién le quitaba la ropa a quién? Las dos No, las dos nos quitábamos la ropa Sí Ah, no, Daniela, Nahora Si yo iba al cuarto, yo le quitaba algo a ella Y entonces, o ella me quitaba a mí Ah, no, 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 estaba pensando en otra cosa No, Andrina, me vas a disculpar Pero ella era la que más me quitaba la ropa No, Nahora, tú sí eres descarada Nahora, Nahora, Daniela, tú también ¿Cómo tú vas a decir eso si lo sabes? Yo me acuerdo, tenía como cinco años Yo tenía un conjunto bellísimo, nunca se me va a olvidar Así azulito, bella Y yo la veo en la segunda calle Y yo digo, va, si esa no es mi pinta Y a mí le digo a Andrina Porque yo, chiquita, era mala O sea, no es que era mala en el sentido como de... Sí, no tenía filtro No tenía filtro Y yo le decía, ¿qué haces tú con eso? Eso es mío, quítate Es verdad, es verdad Pero tú también Entonces, ella pasó por una etapa que era súper emo Daniela pasó por una etapa Ay, no, qué horrible No, 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 no. Entonces, por ejemplo, yo sabía que me había agarrado X camisa, que sí lo hacía full Y entonces le iba a tocar la puerta del cuarto y era como que un necia No le pregunto, no le pregunto, yo me quiero poner esa camisa Porque yo sabía que en cuanto yo le preguntara, ¡epa! Y era fijo que le tocaba la puerta Eh, Dani, ¿sabés dónde está mi camisa blanca? No sé, esa es la verdad para que yo, siempre No sé, no sé, bueno, busca Hasta el sol de hoy soy así, pero obviamente mucho más simpática Mucho más así, llévatela, no importa Pero imagínense una casa con cuatro mujeres Porque si ustedes conocen a mi mamá Mi mamá es, o sea, súper joven, súper jovial Cómo se viste, todo Y literalmente en nuestra casa Nosotras tres, las tres hermanas, más mi mamá Le vivíamos robando la ropa a mi mamá La ropa a mi mamá, la ropa a mi mamá Eso era una... Entre todas Entre todas, eso era un todo contra todos En la casa de quitarnos la ropa Y era súper chévere, en verdad Eso me hace full falta ahorita que estoy sola Porque a veces como que uno Uno siempre siente que no tienen la ropa suficiente O sea, uno es clóset como que Sí, uno es una mujer siempre Tengo siempre lo mismo En cambio, cuando tienes hermanas Las que tienen hermanas, me entenderán Van al clóset de la hermana Agarran una camisa Él va a te agarrar una camisa Y ya tú sientes que cargas como una ropa distinta ¿Alguna anécdota de pequeñas chistosa? Bueno, muchas Mucha Mucha Yo sé que es una anécdota Pero quiero echar dos porque esto me encanta ¿Cuáles dos? Pero yo quiero echar dos porque me encanta Eso fue lo que dije Ah, ok, pero vas a form... Dale, pero ¿cuáles son esas anécdotas? Ah, bueno ¿Ah? La primera Fue una vez que estábamos adolescentes todas Y estábamos en la playa En Tucáncales Entonces una vez Se estaba quemando pollo sabroso de allá Y mi papá Se como que se para cerca Para ver Que era lo que estaba pasando Pero mi hermana Entró en una crisis Literal Literal Y empecé a decir cosas muy extrañas Entonces Nosotros así como que Conchale papá Vámonos Que no sé qué Mi mamá también Conchale Vámonos Y una de esas cosas A mena como que colapsó Y llego y digo Conchale papá De por Dios Dios mío Vámonos de aquí Todo el mundo se quedó Deja la averiguación De por Dios Dios mío Deja la averiguación Y mi papá se quedó así Mi mamá también Se nos miramos Y después Que cuac O sea Como que Se le cruzaron los canales Y por Dios Y de repente Deja de averiguar O sea no sé No coordinó No coordinó Y hasta el sol de hoy Mi papá Todo el tiempo lo dice Es que Ay que de por Dios Dios mío Deja la averiguación Y entonces Eso no se olvida Eso es uno No, no, no Y la otra Bueno Es una anécdota Que va para todas Las tres hermanas Que es súper especial ¿Cuál? Nosotros donde vivíamos En Marquecimiento Tenía escaleras Ajá La casa tenía escaleras Exacto La casa tenía escaleras Y entonces Mi papá Se quedaba siempre En la sala Viendo película Yo me voy a parar Porque voy a hacer Una breve Una interpretación De mi papá Remedándonos Porque mi papá Se hacía loco Él se quedaba En el mueble Hacía ver Como que estaba Domido Pero no estaba Domido Y nuestras paredes Al cuarto Teníamos que subir Al segundo piso Exactamente Teníamos que pasar Por O sea Como una parte En donde Él nos veía Exactamente Entonces Si no era ella Era mi hermana mayor Y si no era él Era yo Y yo me acuerdo Que una vez Andreina y Antonita Entran Claro Ese día mi papá Se puso bravo Pero fue comiquísimo Porque las dos Entran así Andreina Andreina Me está haciendo La segunda A mí Epa Andreina No suena nada Quítate los tacones Quítate los tacones Claro Pero tenían Unos tragitos Y estaban Caminando así Entonces Al día siguiente Mi papá Es que Epa ¿A qué hora Ustedes llegaron? No papá Hasta la hora X Y mi papá Dice Mentira Porque yo lo vi Y lo peor Es que Ellas creen Que no se dan cuenta Van caminando así Con los tacones Se podrán imaginar Mi papá Es grande Entonces Remedándonos Los pies Le hacen así Y que Sabe más que un Espanto ¿Se tiran pedos Una al lado De la otra? Obvio 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 Mi estimada ¿Y tú qué vas a hablar? No, no, no Pero ya va Ya me iba a decir eso A mí ya tenía 12 años Cuando me hizo eso A mí nunca se me va a dejar ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo puedo contar? ¿Qué? Una vez Se había echado un fofó Entonces Él nos puso la mano ahí La puerta esa Y ella había comido Yo no sé Diablo Porque no sé No sé qué comer sería Yo estaba más pequeña Y a día de qué pena Entonces Una vez Ella me dijo Mala Ella me dijo Ay, huele aquí Y yo le salía De hermana pequeña Abuelo Y de vaina No me da un infarto Eso es malo Daniela Antonieta me lo hizo a mí Yo no tenía que pagar Ay, yo tenía que pagar Los platos rotos Tú de frustrada Mi cita es comica Obvio Yo tenía que vivir La experiencia Y fue demasiado gracioso Fue demasiado gracioso Ahora te toca a ti ¿Cuál es su hermana favorita? La verdad Ninguna Ninguna A las dos Las amo por igual Yo también Cada uno tiene su carácter Porque bueno A pesar de que Muestren esta alegría radiana Que se ve Cuando se pone brava Se pone brava Y mi hermana mayor también Pero yo creo que eso es lo chévere De ser tres Es como el número perfecto Porque como que no te da chance De dar más grupo Ajá No, o sea Ninguna está en complot Ninguna está en complot Exacto Yo te doy en contra a ti Y te lo voy a decir Exacto Pero antes de eso Nosotros hacemos como una previa cita Con la otra Exacto Por ejemplo Yo peleo con Daniela Tuve una discusión No es que peleamos De verdad que nunca peleamos Así como que Ah, una pelea de la vez No, ya después de grande no No Y o sea Si discutimos Es como que yo de repente Llamo a Antonieta Y sabes que Daniela Me dijo esto Y esto Y de verdad que Todas somos súper objetivas Ninguna se pone como que Del lado más De una que en la otra Sino como que ¿Quién? O sea ¿Quién tuvo la culpa? Que tuvo la culpa y ya Y si en tal caso Lo tuvo ella Le digo Mira hermana Tuviste la culpa Si así como que vas a hacer Disculpa Disculpa Así fue Exacto Pero como que ninguna se mete O se pone a meter Tis años No, no, no No hay que este Antonieti hizo esto Daniel hizo esto No, no, no No nada que ver Somos muy unidas Desde que estamos pequeñas Las tres La verdad que sí Ok, vamos con la última pregunta Para luego pasar A ver qué tanto Nos conocemos ¿Quién es más fastidiosa? Ninguna Como que cada una a su manera Ahora sí Vamos con A ver cuánto Nos conocemos La una a la otra Ok, aquí tengo Unas preguntas Que nos vamos a estar haciendo A ver ¿Quién conoce más a quién? Ahí es cuando Me va a dar cuenta Si realmente Ella es mi hermana Ah no Me voy a dejar De ser tu hermana Ok Es que yo soy demasiado perdida ¿Cuál es mi color favorito? El morado Sí ¿Y el mío? El negro Voy a decir Que no es el negro El negro y el rosado No, no está mal Te la pasas todo el día Que a mí me encanta el negro Yo me puedo vestir Todos los días de negro Me fascina el negro Todos los días dice lo mismo Pues uno piensa Que su color favorito es el negro Sí, el rosado es el negro Ajá ¿Cuál es tu primer favorito? Ya te estoy pensando Cuál es la tuya La tuya es una de Disney Que es la de Alicia en el País de las Maravillas Esa es la película Es una de mis primeros favoritos Pero es como a la mamá Ah bueno Pero no, what a No, como que Ah y la mía Porque tú ni siquiera debes Debes saber Es una romántica Sí Pónganle cero Es romántica Daniela Es que tú no es película Bueno O sea es como que Qué película Ni yo sé cuál es Ni si ella sabe cuál es su película Cuál es tu película favorita Daniela Uno pone una película Mira algo así Y ella en cinco minutos Se lo juro Es una cosa impresionante Es la persona que en cinco minutos Ya está dormida No sé, tengo muchas No, esa para mí Sí, no tengo ninguna Así preferida Ah, viste Te la perdono Ok Perfume Amor, amor El tuyo Es Chama, este señor Te la voy a perdonar ¿A ti te gusta mucho el de Katy Perry? No Chica ¿Cuál es? Oui, oui, oui No, el de cacharé Ah, pero el otro No es el amor, amor Por el amor, amor No, no, no Ajá, no Otro Pero es el nuevo No, a mí todos los perfumes de cacharé Me fascinan Pero ajá Uno en especial El que yo te he olido más El que he usado más frecuente Es el uno de Nina Ricci Y el de Katy Perry No, yo nunca tenía Nina Ricci Pónganle cero Ya Que me dejes hacer preguntas Porque no la va a contestar ¿Comida favorita? Carabota, no mentira Pasta La mía, la pasta La de ella es Tiene muchas comidas favoritas La pasta Los tequeños No, pero ni la pasta ni el tequeño Pero te gusta Pero eso es mi comida favorita Te gusta el pabellón Te gusta el pepito Pero eso es mi comida Te vas tirando flechas como Robin Hood No No, o sea, yo fui muy específica La pasta La pasta La mía, la pasta y el sushi A mí el sushi Pero ni la... Tequeño Claro, obviamente eso a mí me gusta Pero no es una vaina No es De verdad que eso para mí Es uno de mis placeres de la vida Comer Tú eres Golosa Golosa Artista favorita Ahora te lo acabo de decir Ahora El de Yerriana Ajá Y el de Cristina Agrileira Claro, si te lo pasaba cantando Que me besaste todo el tiempo La canción de... No me voy a recordar Que por cierto Que por cierto Una vez cantó una canción De Cristina Agrileira No hay de wey Estaba pequeña Y le dijo a mi mamá Ay mamá que me escuche Que voy a cantarle a la voz independentista Que era la escuela donde nosotros estudiábamos Mi mamá concha Le de buena mamá Y yo decía Sí hija Para escucharte A ver cómo canta Cuando esta mujer ha empezado a cantar Le dijo No No diga No digo a ti que tú cantabas País Que deseo conocer Grecia Ella Turquía Al fin Pero una Pero es que son cosas que tienes muy claras Y pues yo las sé Esa es una de mis Pero las otras no las tienes tan claras Pasatiempo favorito Del de Daniela Estar encerrada en su cuarto Y escuchar música Mentira Ese es su pasatiempo favorito No Bueno Sí Pero no No Ir a la playa Hermano Muchas cosas Pero nada más Estar encerrada Escuchando música Nahguara Tú ¿Cómo me vas así? ¿De qué va a decir la gente? Y el tuyo Hablar como una cotorra Es el pasatiempo De ella Nahguara Porque Andrina Háblate por los codos Esita Ella es muy buena gente Que mala No mentira Concha no sé Es que a ella le encanta hacer muchas cosas Yo la verdad No sabía decirles una respuesta así muy concreta Pero bueno Espero que les haya gustado Toda esta respuesta Espero que les haya encantado Este video Si les gustó Y quieren ver otro video Para que la logremos convencer Si quieren más videos con Daniela Díganmelo abajo En los comentarios No, videos Miren muchachos Yo voy a ser muy sincero Videos con todo el gusto del mundo Pero ponen mi Instagram libre No, por favor Público 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 Si quieren ver más videos así Déjenme una manita arriba Para saber que les encantó No se los voy a olvidar Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno De estos videos Este es un video Un poco diferente Para entretenernos un poco más Más allá de la belleza Para que me conozcan Con mi querida hermanita Vamos a ver si convencemos A mi otra hermana Para que estemos adelante Sí, sí Y compártanlo Compártanlo Si se sintieron identificadas Con alguna de estas cosas Con sus hermanos Compártelo Y si llegaste hasta aquí Por favor Suscríbete Los quiero muchísimo Bye